La loca de los celos, Morya Kazan disparó munición pesada contra Laurita Fernández. El gran escándalo mediático que involucra a Laurita Fernández, Nicolás Cabré y Florencia Vigna aún no desaparece. Luego de tanto tiempo las cosas siguen calientes y más, supuestamente, entre los actores enemistados que deben cruzarse en los estudios para llevar adelante mi hermano es un clon. Sobre eso hablaban las chicas incorrectas, cuando Morya Kazan disparó contra la jurado del Bailando. Morya presentó el tema caracterizando a Laurita como la loca de los celos. Luego, Silvina Luna comentó que Vigna y Cabré, desde la polémica, ensayan por separado para evitar cualquier problema. E inmediatamente comenzaron a tratar de descubrir quién podría ser el topo que le cuenta lo que sucede en los estudios a Laura. La OAN señaló que podría ser el propio Cabré. ¿Qué es la cabrera? ¿Qué es la cabrera? Sí, Laurita dijo en el Bailando que Cabré le contaba todo lo que pasaba y, en realidad, le estaba contando otras versiones. Entonces, Luna soltó una teoría picante sobre lo que sucede entre la exitosa pareja. Ojo porque hay hombres que te cuentan esas cosas para darte celos, lanzó la Rosarina. Y agregó, vienen y te cuentan una cosita que, si vos estás medio indiferente, es para provocar algo. Te dicen, no sabes, creo que esta mina me tiró onda, vino y me golpeó la puerta del camarín. Te predispone mal y después te cruzas a la otra persona y pensas si será verdad lo que te dijo él. ¿Qué es la cabrera? Kazan opinó que ese tipo de personas son muy inseguras y que esas relaciones no son sanas. Además comentó, es súper de psicópata hacer eso. Siguiendo ese y lo opinó, hay chicas que viven psicopateadas, las chicas que viven así cuando encuentran a alguien más seguro sienten que encontraron el amor. Puede pasar con eso con las mujeres que son celosas, como en este caso Laura. Y, más picante que nunca, cerró, desde Ope, que tenía cara de monasterio pero era más bravo. Pasando por Federico Ball y ahora este chico et esta chica debe tener una gran inseguridad. Porque para sentarse en la silla de jurado donde la bardean, la sacuden como un muñequito en un parque de diversiones, esta chica no tiene paz. Tendría que tener pura felicidad. O sea, ¿sería una psicópata esta chica? 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 Gracias por ver el video.